¡MÚSICA! 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 Es cuando se conformó y el cual inició con un acompañamiento psicosocial, además de guías para presentar tutelas y su vinculación al sistema de víctimas. Este primer encuentro se realizó en las instalaciones del Consejo Municipal. Nilsson Castrillón, representante legal de la Asociación de Víctimas de Estado, entrega detalles. En estos momentos, en el marco de un proyecto que logramos gestionar con la Agencia de Cooperación Internacional Miserio, vamos a iniciar unas actividades específicas. El proyecto tiene tres ejes fundamentales. Desde el primer eje, y también por el término que tiene la Jurisdicción Especial de Paz, que va hasta el 15 de marzo del 2021, en este primer año nos vamos a trazar como meta cumplir el eje de hacer un informe de la región del Magdalena Medio sobre los hechos victimizantes que sucedieron en la región en el marco del conflicto armado, donde podamos documentar todas esas graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y podamos decirle a la Jurisdicción Especial de Paz, aquí hay un caso que documenta todo el conflicto, o cómo se desarrolló el conflicto armado en la región del Magdalena Medio, y queremos que ese caso sea priorizado, ya que el Magdalena Medio fue una de las regiones más afectadas por la confrontación armada. Esa es la tarea que nos trazamos en el primer año. Pero paralelamente a esto vamos a iniciar también un proceso de formación, donde le podamos entregar unas herramientas a las víctimas, herramientas que le permitan a ellas autogestionar sus propios procesos. Entonces vamos a empezar a formar a las víctimas en formulación de proyectos, gestión de proyectos, cómo funciona una cooperativa, cómo se constituye, ante quién hay que hacer los procesos de gestión para conseguir los recursos que se necesitan para llevar a cabo un proyecto de tipo productivo, apoyarles y acompañarles en todo ese ejercicio de relacionamiento con la administración municipal para que se pueda haber realizado toda esta gestión que se pueda iniciar en el marco de constituir proyectos productivos para las víctimas. Con esta iniciativa se busca que el municipio de Puerto Berrío se genere un proyecto productivo que aporte no solo al desarrollo de la región, sino también a la sostenibilidad de las familias víctimas del conflicto. Sobre otros ejes que se trabajan en esta iniciativa, Nilson Castrillón cuenta. El otro eje del proyecto es todo el tema del acompañamiento psicosocial y jurídico en cuanto a los casos que documentemos para presentar a la jurisdicción especial de paz, pero también en los casos que se estén llevando ante la justicia ordinaria, porque hay casos que no son de competencia de la G, porque la G se va a enfocar en lo más significativo del conflicto armado, pero eso no quiere decir que el resto de casos no tengan derecho a la justicia. Nosotros vamos a hacer el acompañamiento para que esos casos se dinamicen o se pongan ante la justicia ordinaria y en algún momento se garantice el derecho a la justicia para estas víctimas de esos hechos que no son competencia de la G. Para el representante legal de la asociación víctima de Estado Azor Bin, la percepción de trabajo con esta población del municipio de Puerto Berrío es positiva. Las víctimas se muestran muy contentas de que, uno, de que reactivemos de nuevo el trabajo como Azor Bin con los comités, y dos, de que sí podamos iniciar un proceso de formación que les garantice a ellos, como organizaciones locales, como procesos locales, hacer procesos de gestión que les garanticen ingresos económicos y soluciones económicas a sus problemáticas. Se han notado muy perceptivas, muy entusiasmadas, y pues ya en estos tres municipios hemos hecho agendas concretas, hemos programado las próximas reuniones. ¡Gracias!